... Han sido unas semanas ajetreadas para el gobierno de Donald Trump en la Casa Blanca. Por un lado, este sábado el Senado de Estados Unidos logró aprobar lo que se ha llamado la reducción de impuestos más grande en los últimos 30 años. Esta nueva reforma que los demócratas han acusado de solo beneficiar a un pequeño estrato de la sociedad es la primera victoria legislativa de Trump luego del fracaso de intentar derogar el sistema de salud de su predecesor, Barack Obama. Sin embargo, el escándalo de la trama rusa sigue nublando el ánimo triunfal. Este fin de semana, el ex asesor de seguridad de la Casa Blanca, Michael Flynn, se declaró culpable de haberle mentido al Buró Federal de Investigación respecto a su interacción con oficiales rusos. Según confesó Flynn, tuvo una serie de intercambios con el embajador ruso Sergei Kislak, en la que discutieron temas delicados de política exterior y la relación entre ambos países. El golpe es fuerte para Trump, quien hace unos meses fue acusado por el exdirector del FBI, James Comey, de haberle pedido dejar de investigar los vínculos de la Casa Blanca o de Flynn en particular con el Kremlin. El presidente estadounidense no logra sacudirse a esta polémica. A lo mucho, esta primera victoria legislativa pues habrá sido agridulce. Jorge, ¿cómo va? ¿Cómo va la popularidad de Trump? ¿Cómo ves a Trump? Pues Trump trae una aprobación muy baja, 37%, algunas el 33%. Entonces, un nivel de aprobación muy, muy baja ahorita está... Para primer año de gobierno. Para primer año de gobierno, pero en general, comparativamente con otros gobiernos, obviamente, si tú quitas el de George Bush, digamos, en sus últimos años. Pero ahorita, digamos, esta es su primera victoria legislativa. Sigue entrampado, digamos, con el tema de Rusia, ¿no? Porque sigue Mueller investigando, sale este caso que mencionabas de Michael Flynn. Pero ahora ya se habla mucho de Jared Kushner, de que es básicamente el senior official con el que estaba hablando Michael Flynn. O sea, el yerno de... El yerno de Trump. De Trump. Entonces, sí hay una serie de temas que te hace suponer de que, por un lado, podrá tener esta victoria legislativa, pero el otro tema lo va a estar persiguiendo. Ahora, esto tampoco es garantía de que vaya a subir, digamos, en aprobación ciudadana, ¿no? Porque básicamente los estudios que se han hecho en relación a este paquete fiscal es que los beneficios se van a ver en los primeros años, pero, digamos, de aquí a cinco, siete, ocho años, pues ya los beneficios serán mucho menores y beneficiarán a la población de mayores ingresos. Y ahí es donde se espera que tenga mayor impacto. A men de que la discusión sobre el déficit, lo que se está criticando mucho a los republicanos, es que se les ha olvidado por completo el déficit público, ¿no? Que hay previsiones de que con esta reducción de impuestos, pues se va a ir hasta el cielo. Hoy Jorge Castañeda escribe al respecto, y nada más les doy un dato, hoy en las encuestas subió la probabilidad de que no termine Donald Trump como presidente del 2019, al 45%. En las apuestas. En las apuestas, sí, los apostadores, que ya es un volado, ¿no? Prácticamente se acaba el 19 o no, Jorge Castañeda. Prácticamente un volado. Sí. Pues sí, yo creo que lo que dice Buendía es absolutamente cierto, es decir, la pista de popularidad y de políticas públicas es una, pero la pista de la investigación y de los procedimientos jurídicos es otra. Esta ya tiene su propia lógica y es una lógica implacable e infernal para Trump parece ser. Lo que la mayoría de los argüenderos en Estados Unidos, tanto los que salen en la televisión como la gente con la que puede uno platicar en persona, lo que están pensando es que esto lleva en efecto directamente al hierno a Jared Kushner, porque él fue quien le dio instrucciones o quien consultó Flynn sus pláticas con los rusos, sus pláticas sobre el tema de las sanciones de Obama a Rusia, el tema de los votos en Naciones Unidas contra los asentamientos israelíes en los territorios ocupados y posiblemente otros temas también que no han salido, que no conocemos. Y ahí lo que va a empezar a suceder es que en lugar de que la línea investigativa y de acusación sea la de la llamada complicidad o colusión con los rusos en la campaña, se desplazará hacia si hubo o no por parte de Trump algún tipo de obstrucción de justicia, de impedir que se hiciera justicia en estas investigaciones, al despedir al director del FBI, al despedir a la gente que está haciendo otro tipo de investigaciones, a proteger a Kushner y sobre todo quizás si llegara a querer indultar a Kushner, a Ivanka y a su hijo Donald para evitar que fueran a la cárcel, porque como van, Kushner por lo menos puede acabar en el bote. Y entonces el problema va a ser si Trump le va a tener más lealtad, digamos, a su yerno y a su hija indultándolos, pero le van a pedir algo a cambio, mucho, porque pueden llevar este asunto de Kushner, lo pueden trasladar a una corte aquí en Nueva York y donde el fiscal sea el fiscal del estado de Nueva York, el señor Schneiderman, y el indulto presidencial no opera para un fiscal estatal en Estados Unidos. Entonces, para que el indulto funcione, van a tener que estar de acuerdo los otros y los otros van a pedir algo a cambio y yo no descarto que a cambio sea la renuncia de Donald Trump. Héctor. Bueno, si yo apostara, sería de los tipos que hicieron crecer en las apuestas la probabilidad de que... No termina. La probabilidad de que esto termine muy mal para Trump. Por primera vez he tenido, siguiendo el caso de Flint, la impresión de que sí lo tienen tomado realmente de algo que es verdad y que están investigando a fondo. Porque si uno recuerda, Flint dijo mucho más de aquello por lo cual se declaró culpable. Y ese mucho más me parece a mí que va por el rumbo de lo que dice Jorge, que realmente van a tomar y con relativa rapidez a Kushner y al propio Trump, a lo mejor, en una posición de obstruir la justicia o haber conspirado con un país extranjero para que interviniera. Acusaciones graves y fundadas. Entonces, sí me da la impresión de que es probable, yo apostaría a que esto está empezando a ser una posibilidad real. Ahora, me da un poco de melancolía el hecho de que este señor vaya a quedarse en la presidencia de Estados Unidos justamente el tiempo que necesitó para hacerle mucho daño a México. Porque esta nueva... Digo, ya muchos otros países, pero pienso en el daño de México. Es posible que le alcance el tiempo para echar abajo el nafta. Y ya le alcanzó el tiempo para la aprobación de esta reforma tributaria, que como tú decías aquí en el intermedio, fue realmente una conversación muy buena. Puede tener consecuencias muy serias fiscales para México. Para México, de fin. Porque puede ser muy atractivo para muchas empresas mexicanas, muchos corporativos. Es correcto. Irse a tributar a los Estados Unidos. Estoy repitiendo lo que dijo, lo que me estaba conversando aquí, Leo, fuera del aire. Y esto, el año entrante, podría tener una consecuencia muy seria a la hora del presupuesto para el año 2019. Y cuántos puntos habría que reponer en el caso de que esta fuga de corporativos a tributar menos en Estados Unidos se diera. Bueno, dijiste que podrían ser hasta unos tres puntos de conversaciones que has tenido con gente que conoce el asunto. Bueno, tres puntos. Reponer tres puntos de ingresos tributarios te llevaría al tabú mayor de la historia fiscal mexicana que es el IBA. Así es. Pues ya se nos fue hasta la señal con Jorge Castañeda, que se terminaba a las 11 de la noche ahí en Nueva York. Ya no nos podemos despedir. Pero bueno, me aprovecho para despedir de Héctor. Buenas noches. Y agradecerle a Jorge, buen día, que haya estado con nosotros. Gracias, Jorge, por haber venido. Gracias a usted, por habernos acompañado. Yo lo espero mañana en punto de las 10 de la noche, cuando otra vez sea la hora de opinar. Mañana retomamos, por cierto, nuestra cobertura especial de las múltiples entrevistas muy interesantes que hicimos en la Fera Internacional del Libro de Guadalajara. Aquí nos vemos.